No les dieron mi empanada, ya salió aquí la marina Les pusieron la embestada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, por fin le di mi amor de él Recuerda a mí la mañana, por serte la martes 13 Por el chalito de valla, Javier, Luis y Alpique Más de pronto son una metalla, y a los dos me dieron muerte Más de pronto son una metalla, y a los dos me dieron muerte Más de pronto son una metalla, y a los tres me dieron muerte Si quieres que sea la vida Yo soy un alma sin dueño A mí no me faltan A mí la vida es su sueño Yo te amo cuando yo quiero No miento como sin fina Un sueño como una cañita Que brilla de fuerza en puerto Yo sé que la vida es corta Y al fin que también la dios El día que yo me muera No voy a llevar ni nada No voy a quedarme No está el gusto Y la vida pronto se acaba Lo que pasó es como Nomás, nomás sin recuerdos que irán Ya muerto voy a olvidarme Nomás es un puño de tierra ¡Alajum! Nomás es un puño de tierra Que sin su amor se me pierde Así hay que hallarse hombrín Los que no cocina mierda Nadie va a buscar, cargar Un rincón cisto en el cielo Juntos unidas las dos Y cuando caí a la noche Mirar y amar Se nos vamos con el volumen Que el señor Lube de Ingeniería para todos ustedes A las Andes del Norte, en vivo y en todo color Eso que dicen Desde Monterrey, Nueva León para todos ustedes El Palomino dice Y por supuesto para todos mis rabios amisteadores Para todos mis gente que están bailando No suerte a su pareja, compañero No suerte a su pareja La música que he dado para que la acción No suerte a su pareja, compañero No suerte a su pareja, compañero No suerte a su pareja, compañero Y el volumen de la música Orozco, Orrozco Corrosco, Orrozco Le cantaba al palpito Orozco, Orrozco Que volviera a su facility Amén. Amén. Morroco, morroco, que volvieras tú y tú. Música En las nubes del fallo, por lejos del pan no vale, Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Urrucu, urrucu, escándome palomito Urrucu, urrucu, que volvieras unido Me traje dos señores y señores, continuamos, seguimos abatizando con las penas Para mi gente bonita que está bailando y disfrutando, primo Ahora, compadrito, agarre la chifada de hombre y póntense a bailar Quiero recordar saludos a todos los niños y niñas ¡Vosotros! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!